Con una oferta laboral de 16 empresas en el ramo manufacturero, social e industrial, arranca la Feria de Empleo para Jóvenes en Yucatán. En su intervención, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, reportó que gracias al esfuerzo del gobierno en coordinación con el sector empresarial, se aumentó hasta un 30% el índice de empleos en Yucatán. En el tema de la generación de empleos, mientras que en el país anda en menos 39%, aquí en Yucatán andamos en 32%, mientras que en el país está en el panorama, en Yucatán estamos en el barco de empleo, y esto se debe a la confianza que tienen los inversionistas. De igual forma, dijo que este tipo de ferias incentivarán a generar mayores oportunidades para la juventud yucateca. El evento se llevó a cabo en Los Pasillos y Uxmal 1 del Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI. Con imágenes de Roque Cocón, informo para Eclipse Televisión, Cintia May.